Hola Géminis, hola almas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Hoy Géminis tengo tu horóscopo. Para esta semana vamos a ver el mensaje del universo para vos. Espacio personal, respeto mi espacio personal, cuido mi energía vital con amor, establezco límites saludables ante lo que me daña o me perturba, venga de mí o del exterior. Géminis, expresa lo que no está acorde de tu vibración y tu energía. Puedes manifestar tu realidad con tu pensamiento. Géminis, vamos a ver, mensaje de la calla para vos. Cierres. Algún área de tu vida precisa ser sanada desde el perdón, amor y transmutación. Cierra este ciclo con amor, suelta el enojo y el rencor, abandona las densas cargas del pasado, honra cada aprendizaje que tu alma recolectó. Es momento de un cierre Géminis para esa situación que traba tu vida. Es momento de decir gracias por el aprendizaje recibido y cerrar una situación que quizás te esté dando un momento fero o te esté pesando. Es momento de sacar esa carga de tu espalda. Vamos a preguntar ahora por tu persona especial. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? Sacamos los signos fuertemente involucrados. Signo de cáncer, Tauro, Leo, Sagitario, Géminis. Estos son los signos que están conectando con tu vibra, con tu sintonía, signo, elemento de aire. Vamos a preguntarle al tarot con este rider, con ilustraciones de más. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial? Justo en el fondo de lectura está acá tu arcano mayor, los gemelos enamorados. Géminis, persona especial, Géminis. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará esta semana con vos? Luego completamos la lectura con Dec Lenorman y también sacamos un mensaje de Los Ángeles. Y una canalización final, que ya te vas a tener mucha data, Géminis. Te invito a mis redes sociales, Instagram, Supernova y un bajo tarot. Y mi fanpage de Facebook, Supernova, Tarot. Subo Reels a diario, no te los pierdas, Géminis. Y si querés contratar una lectura conmigo, una lectura privada, escríbeme a mi WhatsApp, al que hay en pantalla o en todas las redes. Y descripción del video y del canal. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Vamos a ver qué otras cartitas salen, Géminis. Y luego hacemos la devolución final. Sacamos con Lenorman. El barco. Sacamos con Ángeles. Me damos ya se de vuelta. Nuevo amor. Para vos, Géminis. Canalización, persona especial. Quisiera que me creas, digo la verdad. Quisiera decirte que te extraño. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Quiero llamarte, pero no me animo. ¿Qué va esta lectura, Géminis? Creo que acá se están extrañando mucho. Hablo mucho sobre eso, ¿sí? Sobre cómo esta persona te recuerda, piensa en vos seguido. Últimamente se ve que es la energía predominante. Así que se ve esa manera muy fuerte. Para los que están solteros, solteras. Nuevo amor, aparece en tu vida, Géminis. Para quienes están preguntando por alguien en el pasado. Esta persona siguió adelante con su vida. Pero si vos le das un mínimo indicio de que estás conectada y que tenés interés, esta persona va adelante. Se tira al vacío a la pileta. Pero sí, acá se ve que, por lo menos en esta energía de esta semana, ¿bien? Se ve que más allá de que, bueno, cada uno siguió con su vida, fueron muy importantes para ambos. Y siguen teniendo sentimientos muy fuertes. Es una persona que reprime las ganas de comunicarse con vos y de poder expresarte muchas cosas que veo que le quedaron dentro, ¿sí? Probablemente muchas equivocaciones que tuvo por dolor o por rencor, de que no estás, o bueno, en fin. Por muchas situaciones esta persona quizás no actuó de una manera leal y en este momento está arrepentida, ¿sí? Así que tremenda lectura, Géminis, ¿no? Impresionante. Dejame en los comentarios qué opinás. Acá se ve que, bueno, todo sigue su marcha, todo sigue su camino. Lo importante es entender que todo es un plan divino y que tenemos que relajarnos y entregarnos a esta nueva evolución que seguro tengas Géminis ahora en tu vida. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like, compartí este video. Gracias por todos los mensajes que me mandan Géminis, son un montón. Nos vemos la semana que viene. Son semanales estos videos de horóscopo. Géminis, besote enorme. Hasta pronto. Hemos ран Buen Benzal. Tienes turmante. Lo que nos han платado さ a fan de Géminis. Lo que nos han pagado, lo que nos han pagado, lo que nos han pagado, lo que nos han pagado. Lo que nos han pagado, lo que nos han pagado, Lo que nos han pagado,